Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué obsequios intercambiaron Verónica Castro y el Papa Francisco? Gracias a su hijo Cristian Castro. El cantante mexicano fue invitado por el sumo pontífice para cantar dos poemas musicalizados. Cristian Castro reveló que cuando conoció al Papa Francisco, tuvo la oportunidad de entregarle un obsequio por parte de Verónica Castro y aseguró que en cuanto el sumo pontífice reconoció a la actriz, también le mandó un presente. Desde hace unos días, el cantante de 46 años de edad se encuentra de viaje por Italia. Recientemente, confesó que su estadía por el país europeo se debe a que fue elegido por el Papa Francisco para interpretar dos poemas musicalizados. En una entrevista, el hijo de Verónica Castro y Manuel el Loco Valdés dio algunos detalles sobre su participación en el Vaticano. Dentro de la charla, el cantante recordó una anécdota de cuando conoció al sumo pontífice. El cantante comentó que desconoce las razones por las que el Papa Francisco lo seleccionó, pero mencionó que el Papa podría conocer su trayectoria, pues cuando lo conoció en su visita a México en el 2016, tuvo una peculiar plática con él. No sé si me tiene claramente en su mente, pero lo imagino. Dijo, cuando lo conocí, pude darle un regalo de mi madre, una virgen de Guadalupe, y le dije, Verónica Castro te lo manda, Mariana de los ricos también lloran, a ver si la recuerdas, y me dijo que sí. Entonces, me dio un rosario y me dijo, ¿se lo das a ella? Por favor. Fue el momento más tremendo para mí, contó el cantante. Cristian Castro explicó que existía una posibilidad de que el Papa lo ubicara desde aquella ocasión gracias a los alcances que logró su mamá con sus proyectos por América Latina, aunado a los presentes que intercambiaron. Además de sus icónicos papeles en telenovelas y películas mexicanas, Verónica Castro ha participado en el canto de las mañanitas de cada año que se lleva en la Basílica de Guadalupe. Por ello, la famosa actriz es considerada como parte de las figuras públicas devotas a la Virgen. El intérprete de Azul confesó que no sabe por qué él fue elegido, pues solo le hicieron llegar la invitación del sumo pontífice para que considerara pronunciar dos poemas que escribió él mismo. Estos serían musicalizados para que Castro pueda cantarlos. Me invitó al Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del Papa. Entonces, el Papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo Papa Francisco, declaró en la misma charla. El también conocido como el Gallito Feliz añadió que se siente muy feliz por el honor que le fue encomendado por la cabeza de la religión más profesada en México. También comentó que se sentía algo nervioso por lo que significa para él, pero espera que su interpretación sea del agrado del Papa. Me sorprendió muchísimo. Me siento halagado y con un honor tremendo de que el Papa Francisco escogió mi voz para estas canciones. Ojalá que les gusten. Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen. Adiós, dijo. Hasta el momento, Cristian Castro permanece en tierras italianas y sigue preparándose para el 21 de septiembre de este año, pues ese será el día en que el mexicano deleite con su espectacular voz al Papa y a los presentes del evento privado. Esta será la primera vez en que el cantante de No Podrás interpretará música religiosa. Por otro lado, desde las redes sociales, Verónica Castro ha escrito que se siente bendecida por la labor que está haciendo su hijo y externó que sentía algo de envidia. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.